Bueno, una temporada especial, donde sobre todo en el Mundial Audor, al aire libre, un inicio muy apretado con Jaime Busto, donde después de 6 carreras estábamos empatados con 3 victorias, 3 segundos puestos y haciendo un buen pilotaje, eso quiere decir que vienen apretando fuerte, difícil de marcar diferencias, pero acabamos de poner a punto la moto en las últimas carreras y sacamos nuestra mejor versión, salieron bien las cosas, contento, agradecido al equipo una vez más y conseguimos 8 victorias consecutivas que nos dieron la victoria y el Mundial Indoor un poco parecido, creo que en la recta final del Mundial Indoor hemos mostrado nuestra mejor versión, un año de menos a más y muy contento con el resultado. Sí, siempre se te pasa por la cabeza y además con un Jaime apretado tan fuerte con el equipo de Gas Gas han puesto las cosas muy complicadas y sobre todo esa confianza que siempre tienes pues cuesta encontrarla cuando no acaban de salir bien los resultados, pero creo que estábamos bien encima de la moto, hemos sido pacientes y al final hemos acabado consiguiendo el título. Como he dicho, los pilotos jóvenes lo ponen muy complicado, aquí también en Madrid a mi compañero de equipo, Gabri, ha perdido muchísimo hasta la última zona y ya no es solo Jaime, o sea, quiere decir que aquí vienen con muchas ganas, eso para mí también es una motivación y tenemos buen rollo, al final hay buen rollo, cada uno tiene que dar su 100% en la zona, en la carrera, pero entendemos de la misma manera este deporte y evidentemente que no es para siempre, está durando mucho y tienen muchas ganas de conseguirlo, pero yo voy a aguantar el máximo posible. Pues sí, la verdad que sería muy diferente, por gracia o por desgracia tiene sus partes buenas, sus partes malas, pero lo que sí que tengo claro es que hago lo que más me gusta y por eso he podido disfrutar tantos años de poderme dedicar al deporte que es mi pasión. Bueno, difícil de apostar porque han sido así estos últimos años, pero también fácil de ganar si se da al revés, pues mira, sería una apuesta buena, así que bueno, hay que mirarlo siempre de otra manera y en mi caso pues a seguirlo disfrutando. Bueno, quizás sí, no sé, no he sido padre, también digo que dudo que en mi caso me cambiara algo, ¿no? Pero por el carácter que tengo, pero sí que es verdad que bueno, pues un deporte tiene su riesgo, es verdad que en trial no hay velocidad, pero también hay su riesgo con la altura, ¿no? Con este deporte que está constantemente evolucionando y si pierdes esa valentía, digamos, ese diferencial, pues sería muy negativo. Bueno, yo creo que claramente sí, ¿no? Al final es imposible con una moto de serie ganar un mundial de MotoGP y bueno, pues en nuestro caso el piloto puede poner el diferencial, es evidentemente que la moto cada vez mejora más, que se trabaja para que tecnológicamente sea mejor, pero siempre poder al piloto poner la diferencia y eso es lo que creo que hace grande nuestro deporte. No, la verdad que evidentemente que superamos nuestros límites, que me gustaría conseguir el máximo posible, pero como bien dices, hemos conseguido mucho más de lo que yo habría soñado y decirte ahora un número sería ir contra mi religión, así que bueno, pues intentaremos conseguir el máximo, sea el número que sea. Bueno, a ver, habría que probarlo, no lo he probado, sé que cada vez se va más deprisa, con Laia pues tengo buena relación y he hablado con ella y sé que, bueno, me ha dicho que es muy peligroso, que en los últimos años cada vez era más peligroso y por eso también acabó en los coches, así que bueno, lo comparto un poco con ella, ¿no? Creo que un piloto de trial normalmente en su punto fuerte no es la velocidad, sobre todo porque no lo hemos entrenado y así que sin probarlo no sabría. Te diría más ahora que iría más al Dakar por una aventura que no buscando un resultado. Bueno, la parte mental está claro que en el deporte es lo más importante y días malos todos tenemos, hay que saber levantarlos, pero también la inercia positiva de los buenos resultados te hace mirar hacia atrás y saber que has salido de muchos problemas, de momentos muy complicados y ese aspecto es muy positivo, evidentemente el carácter y las ganas siempre, la garra de no darte nunca por vencido, sea la situación que sea y lucharlo todo hasta el final, ¿no? Y aparte de eso pues sobre todo también técnicamente a buscar esa confianza que es lo que te lleva a poder luchar, ¿no? Sin la técnica y la potencia física es totalmente imposible hoy en día pues luchar por grandes títulos. Sí, la verdad es que nos hemos tenido que reinventar mucho porque el deporte va evolucionando constantemente, las motos también, cada vez son más potentes, marcan más la diferencia y ahí el piloto es donde se tiene que reinventar y nosotros pues tenemos la gran suerte de venir de la bici de trial, en mi caso siempre he sido un piloto digamos muy moderno y eso ha hecho que para mí reinventarme no haya sido tan complicado, ¿no? Como quizá otros pilotos y que pese a ser un piloto veterano pues tengo un pilotaje aún bastante moderno.